Música Nos encontramos en Los Galpones donde hoy estaremos de fiesta celebrando con el pueblo lo que produce la gente en el campo porque acá en la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte RP no solamente transportamos gente sino también le damos alimentación Vamos a conversar con el presidente de esta confederación como lo dice el doctor Robinson Pérez quien a continuación nos tiene un mensaje a toda la colectividad venezolana a propósito de la crisis que vivimos de transporte público en Venezuela Muy buenos días, mi nombre es Robinson Pérez, soy presidente de la Confederación Nacional Bolivariana de Transporte RP Hoy estamos acá de fiesta, este es un gran día de júbilo ya que estamos acá sirviéndole pues a esta gran comunidad que hace vida alrededor de este galpón donde estamos de la mano con nuestro presidente camarada Nicolás Maduro Moro el llamado que nuestro presidente nos ha hecho de que salgamos a trabajar por Venezuela hoy nosotros estamos acá brindándole a esta gran comunidad el beneficio de llevarle los alimentos a sus hogares hoy podemos ver que hoy día sábado estamos trayendo esta jornada de alimentación nosotros como transportistas en varias oportunidades le dije al país que no solamente nos vean como transportistas que vamos a llevar pasajeros no, que nos vean también como la parte de la solución a este hermoso país como lo es la República Bolivariana de Venezuela hoy me siento plenamente orgulloso del equipo que está trabajando para sacar a este país adelante mientras la derecha destruía, mientras la derecha pide intervención aquí está un grupo de transportistas trayéndole a este hermoso pueblo los alimentos hoy tenemos acá varios rubros, tenemos como es el queso, tenemos plátano, tenemos carne tenemos frijoles, tenemos caraotas, tenemos una variedad de alimentos para que el pueblo salga beneficiado de estos alimentos por otra parte hemos notado que el presidente de la República y el nuevo ministro de transporte, el señor Hipólito Abreu ha roto, digamos, los paradigmas porque a partir de este momento se nota que hay un cambio se quiere buscar una solución al problema de la piratería y de las mafias dentro del transporte se quiere mejorar el transporte público en Venezuela y además se quiere fortalecer la gran misión transporte Así es, ahorita tenemos una nueva esperanza en lo que es materia de transporte ahorita tenemos un equipo dentro de nuestra organización que este equipo tiene un gran proyecto y quiero anunciarlo al país hay un gran proyecto con unos amigos ingenieros que ese proyecto es para empezar a procesar lo que es aceite, diésel, aceite de gasolina y es un beneficio para nosotros los transportistas ¿Por qué? Porque esos aceites van a ser a precios módicos un precio regulado para que el transportista pueda gozar de ese beneficio y así empezar a desbaratar un poco los costos del alto precio de los pasajes Hoy, bueno, estamos acá compartiendo consejos comunales con los clases de acá de este sector donde hace vida este galpón donde nos estamos como organización y esta es una organización bastante altamente calificada donde tenemos varios profesionales tenemos un gran futuro a mejorar lo que es el sistema de transporte y desde aquí, pues, brindarle un gran apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Hoy, con este nuevo ministro Hipólito Abreu tenemos una gran esperanza también, pues, de que la política en materia de transporte siga creciendo y yo sé que ahorita los transportistas de a pie cuando digo transportistas de a pie porque usted sabe que las mafias anteriormente, pues, el gobierno le entregaba esas grandes unidades pero esas unidades quedaban en un pequeño grupo que se hacían y se apoderaban de esas unidades ahora no, ahora las unidades van a llegar directamente a aquel que en realidad es transportista ahorita el gobierno van a hacer un censo a nivel nacional también para saber cuáles son los los transportistas que en verdad merecen ser llamados transportistas de igual manera, pues, en nuestra organización tenemos lo que son los grandes agricultores nosotros tenemos unos gremios de agricultores que hoy estamos acá en fiesta porque le estamos trayendo el alimento a nuestros vecinos le estamos trayendo los alimentos al pueblo a un precio bastante por debajo como está en la especulación pues, hoy en día, pues, estos vecinos van a gozar de este gran hermoso cielo abierto que hoy tenemos acá en nuestro garpón Usted tiene un reto que es ayudar al país a solventar el problema del transporte ¿Cuál es la posición actual de la confederación? Nuestra meta, nuestra misión y visión es ayudar al país ayudar a nuestro gobierno bolivariano ayudar a nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro y que el legado de nuestro presidente eterno Hugo Rafael Chávez Frías siga adelante Hoy yo le quiero decir a aquellos enemigos que critican desde aquí yo le quiero enviar un mensaje al señor Juan Luis Franco Juan Luis Franco yo te envío hoy un mensaje mientras tú criticas mientras tú tratas de enlodar el buen nombre de la confederación el buen nombre mío hoy yo te invito para que vengas y veas cómo estamos trabajando aquí está la confederación nacional bolivariana del transporte RP y Robinson Pérez trayéndole conjuntamente con todos los agremiados agricultores productores los alimentos a nuestras madres de familia a nuestros padres de familia que hoy en día ellos el sueldo no les alcanza por la especulación que tenemos y hoy en día nuestra organización le está trayendo alimentos a un precio por debajo como está en el mercado especulativo Bueno, muchas gracias al presidente de la confederación nacional bolivariana de transporte RP el doctor Robinson Pérez por estas importantes declaraciones nosotros vamos a hacer un corte y ya regresamos con más de este programa especial ¡Gracias!